Música Esta jornada del día de hoy está dedicada a la zona comercial de aquí del centro del pueblo. Ustedes saben que hoy es el bien de negro, tenemos una gran afluencia de personas buscando los especiales que hay en la tienda. Y no solamente es a dar mascarilla, vamos a estar entrando a todos los locales comerciales, trazándole las pautas y las normas de cuántas personas deben tener y para evitar el aglomeramiento de todos los centros comerciales. Que todos los centros comerciales higieniten las manos a todas las personas que entran y así nos protegeremos contra el COVID y que cada quien tenga su mascarilla. ¿Cuál es la dimensión real del problema aquí? Miren, el día de hoy, ayer gracias a Dios no tuvimos fallecimientos, pero el día de hoy tenemos 17 personas en cuidado intensivo y el que está en cuidado intensivo tiene todas las probabilidades de morirse fácilmente. Tenemos ingresado 67 personas en los centros clínicos, pero en categoría leve y moderada tenemos al día de hoy 287 personas en sus casas que también están positivos. O sea, tenemos aproximadamente 400 personas positivas con pruebas hechas que ahí no estamos contando a las personas que están positivos y no se han hecho pruebas. Y tenemos en espera de resultados del Laboratorio Nacional 900 pruebas que están en Santo Domingo, principalmente de maestros que nos empiezan a arrojar los resultados en el día de hoy. Doctor, pero esos 60 años son nuevos, que están en intensivo. No, no, hoy, al día de hoy hay 17 en cuidados intensivos. 17, pero tú puedes estar en cuidado intensivo hoy y ya mañana tener cierta mejoría y sacarte de cuidado intensivo a una sala normal. O sea, esos números varían de día a día. En el día de hoy, doctor, ¿qué estamos haciendo aquí en San Francisco de Macarilla en prevención del COVID-19? Tenemos un operativo de entrega de macarillas junto con el Ejército, la Policía, la Cruz Roja y la Defensa Civil y el Ministerio de Salud Pública. Y visitaremos los comercios para irles recordando y estableciéndoles la pauta para cómo deben trabajar en estos días de tanta afluencia de pueblo. Su recomendación al pueblo. Todo el mundo, su macarilla en la nariz. Todas las personas que la Policía Nacional encuentre en la calle sin macarilla será detenido y llevado al Palacio de la Policía. Estamos entrando a los negocios y hablando con los negocios, exigiendo de alcohol y manita limpia a los negocios. Gracias. General, veamos que ustedes han visitado este operativo luego de que en la tarde de ayer anunciaran que iban a endurecer las medidas en San Francisco de Macarilla. Hoy estamos a sugerencia del Ministerio de Salud Pública, de la subdirección de la región, dándole apoyo. Y ya ustedes estaban allí presentes, se van a endurecer y vamos a tomar medidas más fuertes por aquello que viole las disposiciones del Ministerio de Salud, de no usar mascarillas, de las aglomeraciones de personas, etcétera, etcétera. ¿Qué va a pasar con los comercios que durante el toque de queda desobedecen a las autoridades? Los propietarios van a ser sometidos a la acción de la justicia y aquellos que estén violando el distanciamiento serán multados por la fiscalía como se está haciendo hasta ahora. ¡Gracias!